Perú Moda 2013 Todos los detalles de lo que fue el evento más importante de la industria de la moda en el Perú El principal objetivo que tiene es acercar el mercado internacional a los expositores peruanos Para mi es una gran satisfacción el poder estar aquí en Perú Moda Metrópolis, este lunes a las 5 y 30 de la tarde por TV Perú, mucho más que ver